Así que para todos ustedes de lo nuevo, nuevo que estamos promocionando y se llama Ya no se usa peludo Oye mi amor Oye mi mamá me peleé con Rocío Porque Rocío peló mi perrito Un perrito peludito muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo besaba, lo acariciaba Yo lo peinaba y también lo cuidaba Oye Rocío que fue lo que te pasó Sabe que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una aplicación Porque hoy Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Y arriba los chinamos De Nicaragua Oye mi mamá me peleé con Rocío Porque Rocío peló mi perrito Un perrito peludito muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo besaba, lo acariciaba Yo lo peinaba y también lo cuidaba Oye Rocío que fue lo que te pasó Sabe que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una aplicación Porque hoy Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque hoy Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo ¡Hey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye, oye, oye! Peludo no lo quiere, buchi, buchi, buchi Pelado, peludo, pirrín, pimpudo Para Managua, Nicaragua